Crees que es tuyo solamente, pero es una farsa y te convences que esto acabará Te equivocas, en cambio yo tengo sus noches y su pasión, sus fantasías y su obsesión Aunque te duela, soy la que en tu cama probó su amor Tú eres rutina, por eso yo prefiero ser su amante, su amante La intuición no se equivoca, cuando sientes celos no estás loca Hoy entérate, yo soy la otra Yo tengo sus noches y su pasión, sus fantasías y su obsesión Aunque te duela, soy la que en tu cama probó su amor Tú eres rutina, por eso yo prefiero ser su amante, su amante, su amante Soy yo